El perro viene a ser un ayudante realmente muy importante en el tema del manejo de las majadas y cuando uno elige un perro, la primera pregunta siempre, bueno, ¿cuál es la raza? Quizás lo más común o lo más difundido dentro de nuestra zona o de esta parte del mundo es el Border Collie que es el perro, digamos, corbatita. Quizás es un poco el más difundido por distintos motivos pero en realidad son muchas las razas que se adaptan para ovino. Uno lo que tiene que mirar es cuál es el comportamiento que tiene el animal frente a las ovejas. Razas tenemos, bueno, tenemos desde los viejos ovejeros alemanes, el ovejero belga, los animales de los Pirineos. Acá quizás, como dijimos recién, el Border Collie y el ovejero belga quizás sean los más adaptados a trabajar con ovejas. Marcelo, me decías que hay que establecer a ver quién es el que manda en el campo, ¿no? Si la oveja, el perro... Sí, exacto. Porque en realidad nosotros tenemos que preguntar por qué la oveja responde al perro. En realidad la oveja responde al perro por una cuestión de miedo. Si nosotros nos remontamos a lo que hace muchos años atrás, el perro se alimentaba de ovejas. Y ese es un medio que ha quedado... un miedo, perdón, que ha quedado en forma histórica dentro de, digamos, el patrimonio genético de las ovejas. Entonces las ovejas cuando ven un perro responden por miedo. Entonces ahí se establece una relación de dominancia. El perro domina a la oveja. Ahora, en el campo lo que nosotros tenemos que tratar es que no sea el perro el que domine el campo. Sino que tiene que haber una relación de dominancia de el hombre sobre el perro y el perro sobre la oveja. Esa es la verdadera relación de dominancia. Y al respecto me decías que hay algunas edades que son las mejores para educar a los perros, entre comillas, ¿no? Y algunas características también. Sí, exactamente. El perro hasta los siete meses es difícil que comience a tomar algún aprendizaje y agarrarlo para sí mismo. Siempre preferir que esa etapa de cachorro la pase, jugando con otros perros o en otros lugares donde no moleste o no produzca daño. Y a partir de los siete meses, sí, comenzar con un adiestramiento. Lo ideal es con otro perro que ya sepa trabajar o con una persona muy bien entrenada. Sabemos, como dijimos recién, que el perro tiene algunas cuestiones de vocación. Es decir, hay perros que les gusta trabajar en campo abierto, otros que les gusta trabajar más en corrales. Pero también hay momentos en los que no siempre es necesario trabajar con perro. Los que son fanáticos del perro van a decir, el perro es útil en todo momento. Y aquellos que son un poco más precavidos o toman más precauciones dicen, no, el perro directamente lo saco casi siempre, lo uso muy poco. Hay un par de situaciones. Una es, por ejemplo, cuando las ovejas están pariendo. Hay que tener mucho cuidado ahí, porque muchas veces por la presencia del perro una oveja abandona la cría. Otra situación donde también uno tiene que tener un poco de cuidado con el manejo de los perros es, si cerca o en caso de que estemos trabajando con muchos perros, hay una perra en celo. ¿Qué es lo que intenta hacer el perro? Va al campo, trabaja, pero es el trabajo apurado, lo hace mal, porque quiere venir a buscar la perra. Entonces, esa es una situación en la que uno dice, bueno, en esos momentos no es óptimo para trabajar con perros. Lo mismo con el tambo, no es el momento, no es el lugar óptimo para trabajar con perros en los tambos.